y ya abren la compuerta si están en carrera superwitch quedó última en los primeros metros mientras tanto princess maile a la delantera por el pescozo pero superwitch desarrolla gran velocidad adentro pasa a la delantera y despega cuerpo y medio los primeros 400 metros para el segundo princess maile a medio cuerpo another song and dance para el tercero el pescueso en el cuarto lugar ataca la parte de adentro si te vas a la parte de afuera está ranger lady y canela cuando van ahora al poste de los 600 metros fuerte lucha por la delantera princess maile y ahora domina y despega medio cuerpo superwitch el segundo a cuerpo y medio canela afuera avanza desde el tercero a uno en el cuarto lugar angel lady entrando en la recta final princess maile y dos cuerpos al frente canela para el segundo muy cerca adentro superwitch en el tercero pero princess maile lo que hace es despegarse aquí en los últimos 100 metros 5 6 cuerpos de ventaja está ganando muy cómodamente de 6 a 7 cuerpos la ventaja ganadora de princess maile y y y y y